Hola, bienvenidos a esta pequeña introducción a un gran juego que se llama Shattered Pixel Dungeon. Es un juego libre, que existe ya desde hace bastantes años, pero recientemente recibió notoriedad porque el autor o coautor del juego, que va por el pseudónimo de Shattered Pixel, liberó el juego en la plataforma de Steam y ha recibido relativa atención. Yo recientemente me dediqué a jugar un poco más este juego, ya lo había jugado desde hace varios años. Como saben, los juegos libres tienden a existir durante años y años y recibir modificaciones y mejoras y con los años van madurando mucho, y van teniendo sus fans, gente que los sigue. Entonces, bueno, como salió en Steam, el juego originalmente, su plataforma de inicio es Android, pero ahorita ya se puede jugar en la PC, se puede instalar desde Steam o se puede descargar el ejecutable de Java totalmente gratis desde GitHub y instalar el juego sin pagar nada. Sin embargo, creo que es bueno comprar el juego por Steam y apoyar a quien está impulsando el juego. Este cuate Shattered Pixel. Bueno, hay más historia respecto al juego y después puedo dedicar un episodio a ese tema. Ahora, como este es un video en español, ya que ejecutamos el juego, bueno, mi recomendación es jugarlo en una tablet con teclado, en realidad, por cuestiones de eficiencia, digamos, en la interacción con el juego. Jugarlo con mouse o en la pantalla táctil, aunque en realidad el juego, pues, está bastante pensado como se origina en celulares, funciona bien en pantallas pequeñas, pero la experiencia es distinta. Sobre todo en cuanto a la visualización de la mazmorra, como dicen los españoles, ¿no? Como es un juego, digo, como este es un video en español, entonces lo primero que vamos a hacer es ir aquí a Settings y aquí en el tab de Language Settings, aquí vemos que dice English, This is the source language written by the developer, ¿no? Siempre en inglés sabemos que podremos esperar la mejor experiencia literaria, digamos, ¿no? Sin que nos perdamos en la traducción, pero si no sabemos inglés o no queremos usar el inglés, nos podemos cambiar a español de inmediato. Y así, bueno, para mí va a ser una novedad, porque yo lo juego normalmente en inglés. Tiene también la ventaja de que el inglés, de que en internet, pues, hay páginas wiki, hay una página de fandom bastante amplia, bastante grande de wiki para ShutterPixel, que explica como a detalle cada elemento, cada aspecto del juego, y toda esa información está en inglés, ¿no? Entonces, bueno, sin embargo, bueno, por consistencia con el idioma en el que voy a... estamos aquí grabando este video, nos vamos a pasar a español. Bueno, hay otra serie de opciones ahí que se pueden alterar para jugar el juego con mayor comodidad en el dispositivo en el que estemos, ¿no? Aquí en medallas van a ir apareciendo. Yo aquí lo que hice fue modificar la instalación de mi juego para que aparezca como una instalación totalmente de cero. Estoy esperando, pues, que la gente que vea este video sea gente que apenas va a empezar a jugarlo y que quiere ver de qué se trata esto, ¿no? Entonces, bueno, hay un montón de medallas que se pueden ir ganando, y ahí vamos a ir viendo nuestro progreso. Y también los rankings de los juegos que habíamos jugado en el pasado. Los mejores, creo que como 20 juegos se ilustran en esa pantalla, ¿no? Entonces, bueno, aquí podemos estar viendo temas acerca de... Aquí se ve la versión del juego. La versión con la que estoy grabando es la 1.2.3. Ya la 1.3.0 está, digamos, trabajándose. Va a incluir algo muy bonito que es lo que se llama Seeded Games o Juegos con Semilla. Entonces, tú vas a poder poner como un número que va a dictar totalmente todos los aspectos aleatorios, digamos, del juego. O la mayoría de, me imagino. Yo creo que tiene que ser casi todo. De manera que se puedan crear como torneos donde se publique la semilla, digamos, de la semana. Tú la pones y grabas tu juego y publicas, ¿no? Cómo te fue en el juego y eso, ¿no? Este juego, como está basado en Android, pues utiliza Google Play Services opcionalmente. Tiene esa opción. Y entonces ahí puedes ir como asociando a tu perfil de Google Play. Tu cuenta de Google, tu puntuación y las medallas que vas ganando y esos asuntos, ¿no? Entonces, yo creo que, yo me imagino que a través de eso es que como irán manteniendo récords a nivel mundial, ¿no? De la gente que va jugando. Bueno, entonces vamos a entrar al juego, entrar a la mazmorra. Cuando arranca el juego, este... El único... Hay cuatro clases de personaje o de héroe con el que podemos entrar, ¿no? Sin embargo, tres de ellos no están disponibles. Hay que completar ciertas misiones que en realidad son muy básicas. Es súper fácil en realidad liberar los otros tres... Las otras tres clases, ¿no? Entonces no hay ningún problema al rato. Conforme juguemos lo vamos a ver. Es muy fácil. Y, este... Bueno, el único que está disponible entonces es el guerrero. Este... Aquí en estas cajas de información nos explica, este... El guerrero con qué entra a la mazmorra o calabozo. Voy a decir calabozo aunque la traducción, este... Española utiliza la palabra mazmorra, ¿no? Me gusta más la de calabozo porque si este es un juego basado pues en el mundo de calabozos y dragones es inspirado en eso, ¿no? Aunque no tiene tantísimos detalles pero es la idea. Es un juego de rol dentro de un laberinto subterráneo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a entrar al laberinto a los calabozos, este... Con estas características básicas con una espada corta con un sello que se lo pegas y se lo puedes cambiar a las armaduras que vas adquiriendo o encontrando conforme vas a hacer la aventura y ahí están tres pergaminos, ¿no? Que vamos a conocer de antemano cuando los encontremos a lo largo de la aventura y no nos van a hacer desconocidos para nosotros. Bueno, yo les voy a ir platicando cómo está todo esto. También hay talentos que se pueden ir, este... Conforme avanza el nivel de nuestro personaje vamos metiéndole a ciertos talentos los vamos seleccionando lo cual nos da nuevas capacidades o mejora las capacidades del guerrero y ahí es, pues, una de las muchas tomas de decisiones que implica este juego. Este juego es mucho acerca de decidir y controlar, ¿no? Este... Pues, como la... Todo lo que... La suerte nos va a ir aventando. El juego es muy aleatorio pero en realidad si queremos avanzar tenemos que ser bastante inteligentes con los recursos que se nos van a ir presentando, ¿no?